hola a todos bienvenidos a mi canal buena onda mi nombre es laure hoy les voy a mostrar un poquito de chervinia están listos vamos y acá estamos llegando al centro de chervinia con mi amigo el peri salud a la gente de youtube comienza el centro de chervinia donde está el supermercado ahí tenemos el supermercado la farmacia y acá comienza la pepina la peatonal chervinia y esa dice el peri la iglesia y acá seguimos viaje con mi amigo bien acá estamos arrancando la peatonal acá le vamos a tirar un poco de información con mi amigo el peri en el centro de chervinia peri cuánto cuánto habitante tiene esta ciudad a contar un poco este es un pueblito chico de 700 personas es muy turístico que en el invierno se llena de turistas suecos suizos de inglaterra de todas partes de europa a cuántos metros más o menos de altura estamos acá peri que montaña tenemos contar un poco la gente de canal estamos a 2000 metros de altura acá y tenemos el monte chervinio acá arriba que cruzando se encuentra a suiza ser más ser más que estamos en el norte en el norte de italia y del otro lado tenemos a suiza algún día vamos a ir con laure en el snowboard próximamente vamos a aprender el snowboard y nos vamos a cruzar a suiza tengo que enseñar un poquito me va a enseñar este va a ser mi profesor bien y acá seguimos por el centro de chervinia acá en italia casi siempre la gente duerme la siesta así que ahora son las 2 de la tarde 1 y media 2 de la tarde y está todo cerrado pero la verdad que muy muy linda y tenemos dos o tres cuadras de ventas de esquí de centro ropa de nieve y ropa muy costoso bastante caro estamos trabajando acá aclaramos con el peri que no somos turistas no somos turistas estamos trabajando fue quien me consiguió el laburo casi que ahora estamos en el día libre disfrutando un poco de este hermoso paisaje el peri la buena en una hora así que no es tan libre el de peri pero bueno labura tranqui seguimos seguimos ahora ya a la derecha está el parque y jockey de nieve para los chicos y ahí se puede desayunar con vista al monte ahora vamos a verlo bien vamos para allá entonces seguimos con el peri por este recorrido saludos a todos el barcito y meletro muy lindo andiamo peri como se llama aquel monte peri contale a la gente monte chervino se llama y en ingleses matterhome que forma parte de los alpes suizos la verdad que es una belleza cada vez que va subiendo es más impactante más inmenso inmenso tremendo en los alpes suizos acá estamos con mi amigo el peri mostrándole un poquito y acá donde estamos llegando las aerosillas esta aerosilla para principiantes la más chiquita para aprender y bueno la lado una más grande que ya va más para arriba para el lugar donde elabora labre esa va para el laburo para el lot chervinia y y ah uh llo Gracias por ver el video. Música Acá también se puede cruzar para el lado de Suiza Bien, y acá le vamos a mostrar un poquito más Acá tenemos todos los barcitos, dice el Peri Entramos por acá amigo Bien Acá tenemos el barcito Y acá estamos llegando Al centro de Aquí, acá tenemos las dos aerosillas La aerosilla chica para la pista más tranquila Y la aerosilla grande en la cual se puede cruzar Hasta Suiza Obviamente hay que tomar otras, son dos aerosillas Y ya tenemos el monte Cherviño Tremendo todo Bueno Peri Contanos un poco Cómo se consigue el auro acá Cómo hiciste para encontrarlo Bueno, yo para conseguir trabajo Me pasaron a un grupo de Facebook Que se llama Cherco y Ofro Laboro O Work No recuerdo bien Bien, en Facebook entonces En Facebook sí Cherco, Ofro Laboro En Cherviña Bueno, todos los dueños de los hoteles y restaurantes Ofrecen trabajo con alojamiento, comida Así que Todo el sueldo Al bolsillo Bien, bien Es un lugar que se puede venir a hacer temporada Y se puede ahorrar bastante Porque la mayoría de los trabajos son con Alojamiento y comida Y Peri ¿De cuándo más o menos comienza la temporada? ¿Y hasta cuánto? ¿Cómo es el tema acá en Cherviña? La temporada arranca aproximadamente noviembre Para armar bien el equipo de trabajo Y bueno, termina más o menos Abril, principio de mayo Y bueno, después Bien, la temporada entonces Nos decía el Peri que se notó Son seis meses Y arranca en noviembre A fines de Mayo, abril Así que Abril, mayo Así que nada Si quieren venir a hacer temporada acá La temporada de invierno en Italia Que recuerden que Estamos a la inversa de Argentina Cuando en Argentina de verano Acá en Italia Es invierno Comienza en noviembre Igual nosotros Concedimos trabajo en febrero y marzo Así que Sí No es totalmente necesario Que encuentren en noviembre Pueden buscar en cualquier momento Claro, claro Como nos decía el Peri No hace falta venir a principio de temporada Sino que hay un poco de recambio De los trabajos Y se puede venir En esta fecha A buscar trabajo El Peri se vino en febrero Y yo vine acá en marzo Decir que Estamos en el cierre de la temporada Y conseguimos también trabajo Esa es otra de las recomendaciones Que les dejamos con mi amigo El Peri Y seguimos el recorrido Chau 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 Bien y acá nos encontramos Al chofer Al Richard Hola Richard Hola ¿Qué tal? Saludos a la gente del canal Viva la Argentina Viva el canal Ahí nuestro amigo El chofer Lo encontramos Que se va Está trabajando Y ahora El Peri arranca A trabajar Es el hotel Donde yo trabajo Sí Bien Mon Red Mon Red Allá se va El Richard ¿Y a dónde llegamos Peri? ¿Quién es este? Acá tenemos la estatua Mike Buongiorno Mike Buongiorno Siempre più in alto Siempre più in alto Un famoso conductor italiano No sé qué programa hace Pero me dijeron que es famoso Sí El Peri no sabe Pero bueno Este es el famoso Mike Mike Buongiorno Y acá vamos cerrando Con el Mike Que nos saluda Mirá con la manito Chau 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 Nos dice el Mike Bien y así llegamos Al final de este recorrido Por Chervinia Espero que les haya gustado El video Que me regalen Un me gusta Que compartan Y que se suscriban A mi canal Buena Onda Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias.